Soy Mariano Sánchez Soler, autor del libro La Familia Franco, Sociedad Anónima, un estudio sobre los privilegios y los negocios de la familia del último dictador de Occidente, desde su primer momento, cuando tenía un simple sueldo, hasta la actualidad, después de todo el proceso democrático. La fortuna de los francos nace con la guerra civil y nace sobre todo con el desarrollismo de los años 50. Es ahí donde se cimentan todas las propiedades que después les han servido para mantener sus negocios, su riqueza y para emprender nuevos negocios. Es todo el poder económico que se gestó, se forjó durante la dictadura, gracias a la influencia del Palacio del Pardo y del dictador. El libro realmente lo que cuenta es todos los negocios actuales hasta ahora. Realmente el libro acaba en el momento en que el Tribunal Supremo aprueba la exhumación de Franco. Quiero decir que es un estudio muy actualizado de los negocios, la evolución de los negocios, su papel social, papel social de la familia, los avatares de la vida también en algunos de los personajes. No se ha investigado la manera en que se forjaron las fortunas, se compraron las propiedades, se recibieron los regalos más importantes, sobre todo los regalos durante 40 años de poder. Bueno, evidentemente eso genera que no se haya investigado la parte fundamental, que es la parte fundacional del negocio, y que después durante la transición y durante la democracia tampoco se haya investigado nada. Entonces no se haya cuestionado absolutamente nada. Y esa es la situación. Es una investigación que es una novela negra sin crímenes directos, sin crímenes directos en cuanto a la fortuna, pero bueno, es una novela negra, de alguna manera. De hecho yo el libro lo he escrito para que se pueda leer del principio al final de una forma clara. También mi oficio de escritor también lo he volcado en este libro. No es solo un libro riguroso de historia, con los datos contrastados, con las notas a pie de página, sino que también es un relato de los avatares de una familia que lo tuvieron todo.